bienvenidos a esta estupenda oportunidad inmobiliaria en móstoles es una vivienda situada en una cuarta planta con ascensor muy luminosa con ventilación cruzada y situada en una zona muy céntrica nada más entrar nos encontramos con un recibidor a nuestra derecha tenemos la cocina que le han puesto tarima el resto de la casa es con suelo de grés y esta cocina de acceso a una terraza en la que se encuentra situada el frigorífico y lo que es la cocina en sí de gas natural da un patio muy luminoso donde se puede tender la ropa aquí tenemos la caldera y también podemos acceder al salón a través de la terraza su salón bastante amplio que tiene luz aquí tenemos el baño es un baño completo con bañera y hay tres habitaciones esta sería la más oscura a modo de despacho pero que también entra mucha luz a través de la terraza y dos muy luminosas que son exteriores esta es la más amplia como podéis ver tiene un buen armario se podría poner empotrado si se desea y esta otra que también tiene su armario y también tiene mucha luz la vivienda quedaría tal y como está quedaría amueblada lo mejor es que vengáis a verla porque es una muy buena oportunidad en un buen barrio de Móstoles y y y y Gracias.